bueno y si papi usted no va a lleno papi? bien mi amor, huela chugar como lleva la panza papi ya ve yo es que yo sabía lo que venía aquí, usted tenía que sacarle provecho 40 dólares 40 dólares, o cuánto cuesta? no sé, 40 dólares 40, ajá papi 40 y el tipo de carne que comimos y la que es lucro lucro, lucro allá en el mismo, en el parqueo todos desorientados, perdidos quién vos? no todos es que se ha comido bastante si se ha comido qué pasó viejo chele? ven, qué le pasó? ella no quiere irse para allá mira qué lindo ¿cómo están? bien bien, ahora sí Wilber, bien acompañado ahora sí, hoy me la llevo vaya, ¿te vas para Estados Unidos Nayel? no, para Estados Unidos no, porque todavía no se va ah bueno, ahorita te vamos a estar ahí para la casa el sábado me voy vaya, quédate aquí el sábado ya un pueblo faltan unos días vos, Lesslie y vos, y vos, y vos, y vos y vos, ¿quién crees que gane de los que puedan ir más? chuga no se sabe todavía sí, no se sabe todavía aquí más hoy sí mira qué bonito ¿ya están listos para empezar? sí, ah, una foto familiar el sábado sí las fotos son allá ah, el Groove of the Night sí yo C 1080 con esa nube cada una casa achieve si el favorito de los 4 hijos mira, 4 hijos la esposa mirá en este camión me da con los ojos quién? Wilber? ay, no voto aquí no, voy a decir, ya ni vas a decir que vas a decir que vas a tener que ir al venado porque no, de verdad me das con los ojos mirá, a Rebella él era el caballo y ella la llego arriba es que como viene cama y va a estar mejor cuando se cama y un solo esperemos que este camas y solo están tomando una foto foto familiar foto de recuerdo la foto de recuerdo si pare bonito es como un recuerdo familiar que queda a nosotros porque no nos animamos con la familia nos vemos por eso y ahí que nos falta que bueno que vos andas manejando si hasta ahora si me voy a dormir pero como ahora no va a manejar alguien va a tocar no no ando mando con tacones no no ya aprendi ay no lastima que paso ah ya lo dejo hoy hoy este gustavo le va a tener que decirle a usted chaparro también igual que armando a la par del chile no nos hace burla ajá nos hace burla y él es el nana en dos años se va a ver igual que el chile ay quien es gustavo y el de arriba quien es? el jonatito ay la otra es la emel se apagó se apagó ay viejo chile todavía le faltaba ah es cierto a recrear la foto la emelie la emelie a un lado la emelie a un lado chileada la emelie chileada a un lado chileada a un lado chileada la emelie chileada ahí si me soy imposible el árbol el árbol aguanta con todo cuidado una foto la foto recreada la mano chileada no existía ahi hace como que esta subida este emelie así no el pop va a sufrir eh jajaja cuidado con la rabadilla cuidado ay hay ahora toda la plaga arriba vaya todos los primeros un poquito ahí chico jajajajajajajaj imagínate estos chicos subidos a una cama no lo levanta es cierto pesa todo lo que ha comido le va a salir 200 libras poquito voy a acabar ahorita para ganarle 10 pesos es que lo fui pasar y se vence el tiempo ¿cuál es el tiempo? démosle démosle los pesos voy voy Henry, ¿cuánto pesaba? vos primero sugar no importa ¿cuánto pesaba sugar? 167 167 pesos peso anterior peso actual hay que no comer los mismos 100, 700 5 libras pesate primero pesate primero ¿a después? ¿cuánto más? pesate y un solo ahorita como unas 20 libras vale, ¿te va a repetir? dale vos, güey primero esperame, esperame ¿qué güey tiene que dar para que me gano? dale, dale, dale no, está haciendo trampa pesa una trampa pesa una trampa saque todo bien, saque todo todo, todo monedas, teléfonos, carteras todo todo ¿sí? 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 caramba a ver ¿sí eran los mismos que has comandado? quiero ver solo dicen los mismos 188.4, 3, 3 ¿lo empezaba? 188.4 188.4 188.4 188.4 188.4 188.4 ¿cuántas libras? 4 libras 188.4 la de COVID no fue mucho ¿vos subiste 5? hay UPC, ¿no? 170 170 140 170 3 4 3 libras ¿Cuántas libras aumentó? 182.2 ¿Cuántas libras? 6 libras ¡Pues! 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 ¡Ya no le gana a nadie! ¡Ya no le gana a nadie! No, julio 4 y 6 No, pero esperemos a chicos Vamos a ver la chiclín, la chiclín, la chiclín Ah, pues sí, ya vimos Sí, el embarazo ¿Lo mismo pesó la chiclín? ¿2 libras? ¿1,32? Empezó 2 libras con 5 más ¿Quién va? ¿Quién va con más? Eh, Joana No, pero... Vamos a ver, vamos a ver Pero sí comió algo 2 libras ¡Ay, sí! 2 libras 2 libras Sí, 2 libras 2 libras de comía en tu estómago Pero sí comía ¡Chico! ¡Chico! Dale, chico Chico, no creo que nos vaya a defraudar Chico, ¿está viendo el peso de él? 250 251 ¿Y pesaba? ¿Ves anterior? 6 libras y media Se vio chico ¡Hueela! ¡Chico! ¡Hueela! 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 9 libras 點, 1,5 libras 10 eu for ¿Quién anda comiendo? Ah, ya fue con Navale Ah Wilber Wilber dale Wilber Wilber Wilbercito Dele Wilber 9.99 ¿Dónde? 200 digamos Pues yo y mi amigo Sí, le ganaste 200 2 libras 2 libras 1.13 1.13 Ay Dios, Wilber Se los come el odio Si No Bien, ahí estaba cama La bici Yo A la bici Cama, yo quiero salir de la curiosidad No, 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 no Sería pecado No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Paul 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 ¿Dónde debe comer? ¿Verdad? 210 200 ¿Verdad? 210 ¿Cuánto pesaba? ¿Cuánto pesaba? ¿4 libras? ¿206 pesaba? ¿Pues las 4 libras? Y no querías comer mucho, te acordás Me quedo hambre Y no querías comer mucho Ahí va la Gladys ¿Verdad? ahi va la tiktoker la tiktoker la tiktoker ahorita que me pararon no 2 libras subió ay gladi que los 2 libras son 2 libras para bajarlas si les cuesta yo lo cuento si un poquito yo voy en segundo estabas alrededor ahi quizás 2 libras aqui va validando otra vez pero yo cuantos hay henry? 162 2 libras subió saul saul se judas cuantos cuantos? 167 3 libras subió 10 comió chaparro ya se fue el chaparro pero papi parezca porque la movieron la movieron 184 184 que le pasa a la llanta? buena me siento mal como mucho cuantos cuantos subió? 3 3 me siento mal pero ahorita no cae otro plato igual 185 ah yo si lo mismo 2 libras no me tengo que dejar ganar no me tengo que dejar ganar no me tengo que dejar ganar y ya lo mismo y ya voy a subir 1.4 es algo y siento que aquí ando la compu yo voy a enviar 2 pesos como que? la hogar es que no me han comido 1.6 si es algo si es algo la hogar es que una liga de queso y no lo hacemos 2 224 no 224 224 224 224 224 224 224 224 224 234 228 224 224 Bueno Wilber ha sido un gustazo, ahorita le dices Leones quiere, ahora ya no, la llevo, es que huele a leones Es que huele a leones Yo no estoy interesada No huele rico Dice que no estoy interesada No, huele rico Huele rico Me la voy a llevar Pero no quiere Dice porque es por los capellos que le procedieron a ustedes Cama Bueno Wilber, un gusto Bueno y guarda a todos Muchas gracias por todo Gracias A Celia ha sido Gracias a todos La verdad la pasamos bien Y la otra vamos a venir con más tiempo Y también Como no quisieron que pagaran ni nada La otra yo voy a invitar a todos Queda en video Si Vaya pero por lo menos él tiene palabras Que es otras palabras Si Lo mío también queda en video Lo mío también queda en video Queda en video No Usted no tenga pena Usted no tenga pena No se preocupe No se preocupe Yo también lo quiero invitar y quede en video Yo también No se preocupe Vamos a venir ¿Dónde estamos? La vez y la vez Ajá Es cierto No se preocupe No se preocupe No se preocupe Muchos le tomaban un gusto y mi video Y se le van a mandar a comer para cocinar No pero si es usted no hay problema Ah pues lo que tenemos No se preocupe Ah pues vuelvo a comer Muchas gracias a todos Gracias Gracias Ahí estamos siempre Está olvidado No se preocupe Por la próxima vez Puede ser hoy para la cena Si exacto Yo la voy a acercar Ya me dijo Chiqui Ya me volve Deciste quién soy yo A aquel Ah que él va a decir Tiene un bien regañado No pero volveré Si quiere la cena No me dijo Que si yo podía pagarles aquí la cita El otro año La boda Vaya la boda Ya vieron Ah vaya la boda No 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 Si quiera fuera cierto Que va saliendo el cebollo Ah 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 Y te quiero respetarla A ver A ver Ay Dios Es difícil Es difícil el de ese hoyo No sale Es medio profundo De cama Y fíjate que viendo Cama Y viéndolo bien Da las estadísticas De una chica Así lo describía Chiquito Gordito Morenito Morenito ¿Dónde va? ¿Dónde va? Si Estoy bien Si estoy bien chiquito La verdad es que yo chiquito No importa eso No, eso no importa No, eso no importa No, eso no importa Ajá, eso no importa La arquilás Ahí es cerca del aeropuerto Hasta me prometió ya ¿Prestabas la llave? ¿Prestabas la llave? Me prometió ¿Estás en el video? Yo tengo ahí Yo tengo ahí ¿Se acabó? El único que va a sufrir La chiquita con ese pelo De esa repita Que tiene de bien Sí Sí ¿Por qué el compadre No está al colocho? No, ese no es colocho Es donde está el colocho ¿Qué compadre? Sí, ese no es colocho Sí, en un tiempo fui Ahora el compadre está de colores He cambiado Más que han embarazado Cuídense entonces Estamos hablando Gracias a todos Gracias, gracias Bueno, gracias Ahí estamos Feliz viaje ahí Bueno, cuídense mucho Gracias Hasta más Un gusto Ahí estamos Feliz universo Vámonos a la siguiente misión Cine 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 No, no Primark Primark No le digas Tiktok Nada más Ah, sí, es cierto Ya va a ir conectada ahí Le digo a la Bessy El está en la pantalla Melo De mí nadie se despide Como no tengo Dígale Yo no tengo Ni más los leones No Nadie me dice Adiós Le dice a la Bessy Le dice Le dice Le dice Le dice Le dice